...volísticamente hablando, hay que recordar que el día primero de septiembre se cierran los registros en Europa. Cuidado con esta, allá viene Ali, dentro del área, Ali Ávila le va a pegar, Volpi! Esto tiene Ali Ávila, esto tiene el que llegar a esta pelota mientras vemos ahí la repetición, bien Tiago Volpi, pero bien. Muy bien Ali Ávila, Raúl. Sí, excelente.